Cuando vamos perdidos acá en el norte padre y se me antoja una carnita asada, se irá a hacer o no se irá a hacer Es que se haga no, que se tiene que hacer dice Y que me lanzo a las calles de Q mis botaneros Bueno mis botaneros lanzamos al norte de la ciudad a lo que viene siendo la calle Egipto y Monte Oreb Número 2808 a lo que viene siendo el tío Tacos y Carne Asada mi raza También cuentan con un local en El Reliz en la plaza de Amante El Reliz Con horarios de jueves a sábado de 1pm a 8.30pm Domingos de 1pm a 5.30pm Cuentan con Uber Eats, Diddy Food y también Pida y Recoja mi raza Aquí encontramos desde costillas, parrilladas, tomahawks, arracheras, órdenes de tacos de 6 Tacos de asada, papas asadas, rellenas Pues una gran variedad de productos de carne asada mi raza Están bien mamalones, nosotros nos pedimos una tacostra y una orden de tacos de asada Con 6 tacos mi raza Y los precios rondan desde los $35 hasta los $470 pesos Pero en parrilladas $140 y $470 Los tacostra $110, $130 probando A mi me gustó mucho la tacostra Tiene sus juguitos la carne, está bien marinada El queso está a 10 de 10 El cacho se pide ahí unos tacos Y no pudo ni acabárselos de los generosos que los avientan Razas están bien mamalones Los precios a mi se me hacen accesibles Buenas ubicaciones El servicio al cliente es de 10 Así que yo se los recomiendo ampliamente Vayan, coman, disfrutan Y si tienen un evento también pidan para eventos Y ya saben que Shiba Grande como su botana ¡Llámonos por una carnita y se hizo la carnita!